El jacarandá es un árbol caducifolio nativo de Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y noroeste de Argentina, donde crece en la selva de Yungas y zonas transicionales con el Chaco. Se lo conoce también con los nombres de Walanday o Tarco. Crece entre los 8 y 12 metros de altura, en condiciones favorables hasta los 20 metros, conformando su tronco unos 2 tercios de ella. La copa es globosa a extendida, irregular, poco densa, con ramas algo tortuosas, mide entre 10 y 12 metros. El tronco llega a los 70 centímetros de diámetro, es recto y estilizado. La corteza es gris y rugosa, formada por pequeñas placas irregulares. Cuando son jóvenes, la corteza es lisa, gris amarillenta. Las hojas son bipinadas, opuestas, de 25 a 40 centímetros de largo, con 10 a 26 pares de pinas y 10 a 25 pares de pínulas lanceoladas, de 0,5 a 1 centímetro de longitud. Las flores son hermafroditas y cigomorfas, tubulares, de color azul liláceo, miden 5 centímetros de longitud. Crecen en inflorescencias racimosas. El fruto es una cápsula leñosa y plana, de forma orbicular, de color castaño oscuro en su madurez. Mide hasta 6 centímetros de diámetro. Contiene semillas saladas. Su floración se da entre los meses de octubre y enero, antes o durante la foliación. Fructifica entre los meses de enero y marzo, madurando en mayo. Debido a su porte mediano y a su profusa y bella floración, es ampliamente cultivado como ornamental en plazas, jardines y arbolado urbano, a lo largo de zonas cálidas y templadas del país y diversas regiones del mundo. Son favorables para su crecimiento temperaturas mínimas superiores al punto de congelación. Protección de las heladas en sus primeros años, suelos húmedos y neutros. Se multiplica por semillas y su crecimiento es medio. También se puede multiplicar por gajos y estacas usando hormonas de enraizamiento. La madera es de color blanco amarillento, a menudo con tintes rosados, de textura mediana, veteado suave, moderadamente pesada y de aroma agradable. Se la utiliza en evanistería y carpintería. Para ello se debe secar bien ya que facilita mucho trabajarla. Toma bien el pulido y la pintura. En su estacionamiento debe secarse lentamente a la sombra, en sitios ventilados, para obtener una óptima calidad. La decocción de las hojas es medicinal, como antiséptico y bacteriano. Se aplica como vulnerario en heridas y emoliente en caso de amigdalitis. La cocción de la corteza se bebe como anticonceptiva. Contiene saponinas, flavonoides y peroxidasas. Esta especie compitió con el ceibo por el Estatuto de Flor Nacional Argentina. La ciudad de Buenos Aires en 2015 lo designó como árbol distintivo. En la zona de su distribución natural, su estado de conservación es vulnerable, debido a cambios de usos del suelo y a la deforestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!